Central de Noticias en Istilart y cortada uno de dicha intersección a unos 30 metros más o menos hacia el oeste. Se puede apreciar lo que quedó justamente de una casa que ardió en llamas. Ayer concretamente estamos viendo la parte superior, las chapas. Realmente se ve que tomó una temperatura impresionante porque, bueno, le hizo prácticamente perder todas las formas y quedó sin techo el hombre, no solamente sin techo sino también perdió todos los bienes del interior de este lugar. Estamos hablando de un señor que vivía solo en este lugar y tuvo que salir de manera rauda porque al parecer el incendio comenzó de pronto. De acuerdo al testimonio de algún que otro vecino nos señala que pudieron haberse incendiado a la vivienda pero no tenemos precisiones al respecto, sí sabemos que el señor se encuentra en este momento en otro lugar porque esta casa está prácticamente inhabitable y los mismos vecinos señalaban que sería bueno que pueda recuperar algo si alguien tiene algún que otro elemento en su casa en desuso o que esté en uso y tenga ganas de donarlo. Bueno, tranquilamente lo podría hacer a este lugar donde vive un hombre que se encarga del reciclado de la basura, tenemos entendido. Y como a las 5 de la mañana de ayer, sí. ¿Vive un hombre solo ahí? Sí, está solo, sí, pero tiene hijos, vienen a verlos, sí. ¿Le perdió todo o no? Todo. No sé, le quemaron la casa, no sé, le tiraron algo, porque él estaba ahí. Ah, él estaba. Sí, pero alcanzó a salir por atrás. Hoy tenía él, tiene como él, para enganchar la luz, pero no le quedó nada, tenía cocina, todo eso él, cama. ¿Tenemos el pendiente también de nuestro lado ahora? Sí, está con la mamá, pero no sé, él sigue. Señora, ¿y tenía problemas con el hijo? Sí, a veces sí, pero el hijo viene a verlo, viene y la hija también. Después tiene otro pibito más también, más chico. Pero ahora quedó sin nada, él, que no sé cómo va. ¿Y el incendio empezó adentro, parece? Sí, explotaba todo. Sí, yo me asusté cuando explotaba. Tenía televisor, tenía... ¿Pero qué, explotó una garrafa o algo? Una garrafita chica tenía, el televisor, pero él tenía muchas cosas que él juntaba. Goma, todo eso, que él vendía, sí. ¿Qué ciruja el hombre? Sí, para ahí sí, él juntaba cosas. ¿Y siempre vivió acá el hombre? Sí, hace mucho, yo también. Hace años que estamos acá. ¿Cómo es la dirección acá, señora? Es Estilar y Cortada 1. Cortada 1. Muchas gracias.